El anexo de Julpa El anexo de Julpa El anexo de Julpa ¡No te rindas, no te rindas! ¡No 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 te rindas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para el próximo año están invitados, posiblemente este costumbre va a ser un costumbre turístico y vamos a hacer llegar a nivel nacional y internacional. Muchísimas gracias. Este padre ya. Se siente, se siente. No, pues hay que dar un aliento, pues, muchachos. Ahí está, caramba, ahí. Vamos a ir con el barrio, barrio centro de Cajamarca. Esis, ahí está el estilo del pueblo de Cajamarca. Cajamarca, entonces, somos cuatro. Todo, con...